La boca con la paloma que pongo Vuela en la rapa con la boca Vuela sabiendo la cara Vuela cerrando la boca Vuela por desaguarba y yo el calor Oh, 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 oh Huele a la ropa Dice Tu perfume es el veneno Con mi Chara y que tu pelo corta Quiere con la canada y el entendimiento Coge la ropa que fue en mi cabeza loca Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca Y entonces no estoy tocando porque la noche le va cayendo Los pájaros van llenando, los árboles tienen sueño Tus ojos ya se han cansado, la vuelta hasta el invierno Y yo sigo aquí a tu lado y hasta que me lleve el viento De luto se pone el cielo, que viene con mi venera Será porque tiene celo, de que esta noche te tenga Yo juro que se está haciendo, que se ha leído en la hoguera La vera del sentimiento que ha rechierto y astrubera Tu cuerpo no es el veneno, para mí la vela que su pelo corta Soñando que aún no te has ido, soñando que aún no te has ido, soñando que aún no te has ido Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido, soñando que aún no te has ido Soñando que aún no te has ido, soñando que aún no te toca ¡Suscríbete al canal!